¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé si este señor Si este señor habla Desde el rencor O no sé por qué Pero vaya traición De uno de la casa De uno de la casa A Zidane Al Real Madrid y por supuesto dejando Una presión enorme A Luka Jovic Declaraciones de Borja Mayoral En su declaración como nuevo jugador De la Roma El Real Madrid lo ha cedido al club Italiano durante dos Temporadas con opción A recompra Y realmente se fue un poco de la boca Este señorito Que no sé, insisto si habla Acerca de Hablando del rencor pero realmente Estas cosas Que son conversaciones internas Entre un entrenador, un jugador Entre dos Sobre todo No las hagas En público Y menos una presentación En nuestro equipo Y mucho menos Si hay perjudicados De por el medio Vamos a escuchar Para que sepáis De lo que estoy hablando Las declaraciones de Mayoral En su presentación Como nuevo jugador De la Roma Escuchemos Bueno Lo he dicho antes Cuando llegué A la pretemporada Con el Real Madrid Yo iba a salir del club Rápido Pero bueno Luego tuve una reunión Con Zidane Escuchemos Atento Yo iba a salir A la pretemporada Con el Real Madrid Yo iba a salir del club Rápido Pero bueno Luego tuve una reunión Con Zidane Y él quería que Que me quedase en el club O sea Es decir Es como que ahora mismo A ver Es que yo estoy flipando Últimamente Con los sumos de los jugadores ¿Eh? Pero vamos a ver Mayoral ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Es decir En el Real Madrid ¿Tú quién eres? ¿No? Es decir Yo tampoco soy nadie Evidentemente Pero Un tío Un tío Que Me hubiese enfadado Bastante Que hubiese sido El segundo delantero Del Real Madrid Me hubiese enfadado Muchísimo Porque realmente Mayoral No tiene el nivel Ni de coña ¿Eh? Para jugar en el Real Madrid Ni como titular Ni como suplente No tiene nivel Para estar en el Real Madrid ¿Y qué pasa? Que dice Bueno Yo me quería ir Pero Zidane O sea Lo dice como en un tono En plan Pero Zidane me cogió ahí En plan No te vayas por favor No te vayas por favor Mayoral Escucha Y bueno Yo le decía Que tenía que salir Para tener más Más oportunidades Y bueno No sé Creo que el Que el club Escuchó a Zidane Y por eso Querían sacar A Jovi Pero Pero bueno Todo se hizo Se hizo muy tarde Pero al final Volvimos Si Sigamos analizando ¿Vale? Zidane Según Mayoral Zidane Zidane No quería A Jovic Un jugador Que pidió El propio Zidane Y que el Real Madrid Se gastó 60 millones de euros No solamente eso Sino que el club Le hizo caso Y querían desprenderse De Luka Y querían desprenderse de Luka Jovic Para quedarse con Mayoral A petición de Zidane Estoy flipando Llamar a su despacho Para hablar con él Y le dije Que si podía Dejarme salir Que tenía Un equipo Como la Roma Y pensaba Que aquí Iba a tener Más oportunidades De jugar Y de crecer Con mi fútbol Y bueno Al final Se hizo Y estoy aquí Que es lo importante Es decir Pongamos la situación Es decir Ha puesto ahora mismo A su nuevo club La Roma Como por los astros En plan No he preferido La Roma Antes que el Real Madrid Pero Ha dejado en evidencia A Zinedine Zidane Más aún Todavía A Luka Jovic Ahora mismo Que va a pasar Cuando se vuelvan A reencontrar A reencontrar Zidane Y Luka Jovic Como le va a mirar Luka Jovic A los ojos a Zidane En plan Tío Me pediste Y realmente No me quieres No me quieres Preferías a este tío Borja Mayoral Antes que a mí Menos confianza Va a tener Luka Jovic Mucho menos confianza Y realmente Al final Si Zidane cuenta Con Luka Jovic Que va a pasar Con las declaraciones De Mayoral Y si al final No juega Luka Jovic Que va a pasar Con Zidane No Es decir Estoy Sinceramente Hasta las pelotas Porque esto Resulta que no solamente Pasan en el Barça Sino que también Hay jugadores Que han jugado El Real Madrid Que empiezan A rajar a Tutiplin Menos mal que Realmente al fin Y al cabo Podríamos estar hablando Que son jugadores Cuando rajan Del Real Madrid Que no están Ahora mismo En plantilla Porque Vamos a ver Está cedido Cedido Mayoral En la Roma Pero que no vuelva Que no vuelva O sea El Real Madrid Ya tendría que Hacer lo posible Para ya Encasquetarle Definitivamente A Mayoral Ahí en la Roma Que se queda ahí Y que triunfe Si quiere Que triunfe Si quiere Claro Yo en el Real Madrid Un tío que Que encima Desvela aquí Las conversaciones Privadas Que encima Zidane Confió en Mayoral Que mal me parece Evidentemente Me parece mal En plan Joder Encima que Zidane Es el que dice No, no Quédate Mayoral Quédate Mayoral No, no, no Quédate Mayoral Quédate Si quieres Nos desprendemos De Luka Jovic Que feo Zidane Al final Es como que Mayoral Le pone En una malísima Postura a Zidane Y con Luka Jovic Sobre todo Con Luka Jovic Ahora el Jovic Tendrá la presión En plan El míster A mí no me quiere Y que pasa Cuando tú Estás en un trabajo Y el jefe No te quiere Que estás por puro compromiso Estás por puro compromiso Y claro Esto también Te genera más presión Es decir Si estabais esperando Algunos De ver A un posible Nuevo Luka Jovic Esta temporada Desde luego Aquí hay cositas Que evidentemente No le beneficia No le beneficia En absoluto Y al final Pues claro Al final Ha quedado bien En su presentación Y luego pues Ha tenido Que pedir disculpas No me tenía Que haber metido En cosas del Real Madrid Pero si es que Esto es de cajón Esto es de cajón Tú que tienes Que hablar De cosas privadas Que hablas Con el entrenador Del Real Madrid Y mucho más Diciendo lo que quería hacer El Real Madrid Con un jugador ajeno En fin Vamos a hablar también Del tema de De Leo Messi Que ha tenido unas Declaraciones ¿Vale? Bueno ha tenido un diálogo Con la revista La garganta Hostia Casi leo La garganta profunda ¿Vale? La garganta poderosa ¿Vale? Ha hablado un poquito De las copas La situación El COVID ¿No? La desigualdad Etcétera Pero sobre todo Me quiero centrar En esto Podríamos hablar Y podríamos decir Que es un Messi Totalmente diferente A la forma de pensar O a la forma de juego Realmente A la forma de juego Yo considero que sí Ya desde hace Prácticamente un año Más o menos Desde la llegada De Setién yo creo Messi en mi opinión Ha cambiado totalmente Su juego Es decir Ya os lo dije yo Messi pierde mucho gol Cuando está En el medio del campo Porque viene a recibir A la línea De Sergio Busquets Pues realmente Al final Messi Quiso repasar Bueno Sus pasos Como futbolista Y tal Y comentó Que asegura Que a día de hoy Le obsesiona Menos el gol Y que intenta Aportar lo máximo Para el colectivo He de decir una cosa Que si al final Lo que le beneficia Más al equipo Es el gol Creo que Messi Tendría que pensarse Dos veces Antes de Rebajarse mucho Su posición Para ayudar al centro Del campo Yo creo que Messi Cuando arranca Por esa banda derecha Y hace su típica diagonal Creo que hace mucho más daño Mucho más daño Que cuando baja mucho A recibir Pero bueno Una forma de pensar Muy diferente a Messi Que según él No está tan obsesionado Con el gol Y que pues intenta Pues jugar un poco más A lo libre ¿No? En plan Ayudando al medio del campo Venir a recibir balones Y crear Y crear el juego ¿No? Atención También declaraciones de Pedri Podríamos imaginar Que tal vez En un futuro Podramos Podamos ver A un Pedri Traor Vamos a ver Que opina Sobre el músculo El jugador del Barça La verdad es que Que no pienso así Yo creo que Que en el fútbol Es mejor Tener cabeza Y pensar Un segundo Antes que El otro Y adelantarte A lo que va a ser Y hacer la jugada Por otro lado O esquivar Al jugador Para no Para no chocar Y que no Te ganen fuerza Yo creo que Es mejor tener cabeza Que músculo Bueno He de decir Que yo aquí Discrepo un poquito Con Pedri La verdad es que Hace falta de los dos También hay que tener También hay que tener Músculo En el fútbol Ya que A día de hoy El fútbol Es un deporte de contacto Y si no Decírselo al Bayern de Múnich Lo que está triunfando Con el espectacular físico Que tienen sus jugadores En fin Aquí os acabo Este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen me gusta Y que pronto Comience la liga Suscribiros como locos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau